Muy bien, Vero. Muy mal, Vero. Muy mal está todo. Todo bien, todo bien, todo mal, todo mal. Vero, yo sé que estás muy... Tú estás preguntando hace rato por qué Bani Abludado ha terminado con Mario Iribarren. Iribarren rompió su silencio y confirmó que terminó su relación con Bani Abludo tras un año y medio de romance en entrevista para En Boca de Todos. Lo único que hay que anunciar en el caso de dos personas públicas que tienen una relación es que ya terminó, los detalles, los pormenores son estrictamente privados y personales, no son de... no tienen por qué ser de conocimiento público y básicamente es eso. Detrás de cámaras Mario se dejó ver tranquilo, conversó con los conductores. Al parecer la relación no venía muy bien. Los encontramos en una alfombra roja con muchos planes en común. Yo planeo irme el próximo mes, después que termine la temporada, un ratito, pero un ratito nomás. Y ya, así, una vueltita. Así siempre. Así siempre, yendo y viniendo. Yo como quien la acompaña me doy una vuelta por ahí. También, hago el sacrificio. Para Mario, el comunicado de Bania lo dejó todo en claro. Lo que se tenía que decir ya se dijo, no hay nada que agregar en realidad. Los detalles y pormenores son de índole personal, privado y no son de interés público para nada. Cuando dos personas públicas terminan, lo único que tienen que hacer desde mi perspectiva es anunciarlo. Oigan, desde el día de hoy no tenemos una relación. Ya si a algunos les gusta explayarse y exponer temas personales, depende de cada uno. Tú sabes que yo soy bastante reservado. Es más, no hubiera venido si no fuera porque tenía una nota grabada y un compromiso pendiente. El modelo cuenta que tiene equipos de reporteros detrás de él en busca de su declaración, pero se resiste a contar el motivo de la separación. Es más, tengo que vivir corriéndome de carros que me persiguen, lo cual también es incómodo. Porque, qué fastidio, ¿no? Que donde vas te percibe un carro y a donde entras te esperan en la puerta. Pero es un poco parte de lo que está normalizado aquí, que para mí no debería ser así, pero bueno. Y ellos están en busca de una declaración que no va a haber. Porque, digamos, tú te has, digamos, tus trece temas tienes y dices no voy a hablar más. O sea, porque la gente quiere saber por qué terminó, ¿no? Sí, por eso no entiendo el motivo de la persecución, porque de mi boca no vas a escuchar nada más que lo que ya dije. Pero siempre es así, ¿no? Ya uno ya sabe que este es el proceso. Al parecer, el romance terminó de manera cordial y es que en unos días deberán cumplir con un contrato de animación. Tenemos un evento de una marca, pero de verdad que aún, no lo sé, me imagino que asistir, no hay ningún tipo de problema. Sí, asistir, ¿por qué no? Es de demostrar madurez también. Sí, 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 hay que separar, además hay que ser profesional, hay que cumplir con los compromisos pactados, por eso estoy acá el día de hoy, ¿no? Si no hubiese dicho, oye, no voy, pero no, no hay que cumplir siempre. Convengo contigo, Merito. Sin embargo, este domingo no se olviden porque van a estar juntitos en esta cocina mando yo. Ay, Dios tanto. Gracias. 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 Gracias.